Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Eres más fuerte que el amor Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que no estoy arrepentida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Yo tampoco tengo nada que sentir Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor La, 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 la Nunca me dudo que regresaras a mi, aunque tengas a otro poder Nunca me dudo que la costumbre es mas fuerte que el amor Aunque no sientas amor por mi, se que regresaras al fin Nunca me dudo que la costumbre es mas fuerte que el amor La costumbre es mas fuerte que el amor Como te extraño, como te extraño Pero como te extraño, no te lo niego, te extraño Como te extraño, si no puedes olvidarme Pero como te extraño, aunque sientas rencor por mi Como te extraño, se que volveras porque me extrañas Se que volveras Y vuelvo otra vez La, 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 la ¡Gracias! 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 Tienes ganas de no verte nunca más Tienes ganas de no verte nunca más Tienes ganas, yo tengo ganas de que te vayas No quiero nada contigo No quiero nada contigo Nada, nada, nada contigo Oh, nada, yo no te quiero Tienes ganas de no verte nunca más No Tienes ganas de no verte nunca más Fuiste una mentira, un engaño en mi vida Pero a otro le daré mi amor Tienes ganas de no verte nunca más Tienes ganas de no verte nunca más Con él me siento nueva Tan entera, aunque me muera No quiero verte en paz No quiero nada, tú eres un amor No quiero nada, tú eres un amor Tienes ganas de no verte nunca más Tienes ganas de no verte nunca más Que parece tan galante, tan atento y arrogante Lo conozco como a mí, ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino, tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido, ingreído Egoísta y caprichoso, un payaso validoso Inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo, insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Navigoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido, ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso validoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabe hacer sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es agradable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Con cariñoso Es un payaso Tu pan y tronco Que me llena de dolor ¡Pero no tienes corazón! Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Falsos, malos, rencorosos Ya no te quiero más Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no Yo no, no No, no Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste No, 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 no Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va Un tel más hermoso que ha venido contigo Los detalles, las cosas que me harán reflejarte Ahora voy a marcharme, es como lo decidiste Comprendo y me alejo, tu opinante es decirte Que el tiempo que ha durado es tu amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Que no estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas Un tel más hermoso que ha vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán reflejarte Ahora voy a marcharme, es como lo decidiste Comprendo y me alejo, tu opinante es decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Nunca se olvida, nunca se olvida en dulce amor El tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvida Y en mi adiós te deseo lo mejor, lo mejor de la vida El tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvida Y ahora me marcho de aquí, con muchas penas lo voy a decir El tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvida Nunca, 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 nunca te olvido Nunca te olvido, nunca te olvido El tiempo que duró nuestro amor Tu me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero hasta donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas Hablame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien, que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda, que es verdad, que la costumbre Es más fuerte que el amor Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien, que no estoy arrepentida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño También te extraño No cabe duda, que es verdad, que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda, que la costumbre No cabe duda, que la costumbre No cabe duda, que la costumbre La 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 No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que regresaras a mí aunque tengas otra forma No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor Aunque no sientas amor por mí sé que regresaras al fin No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor La costumbre es más fuerte que el amor Como te extraño Como te extraño Pero como te extraño No te lo niego te extraño Como te extraño Sé que tú no puedes olvidarme Pero como te extraño Aunque sientas rencor por mí Como te extraño Sé que volverás Porque me extrañas Sé que volverás Y vuelto otra vez La, 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 la ¡Gracias! 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 Tienes ganas de no verte nunca más Tienes ganas de no verte nunca más Tienes ganas, yo tengo ganas de que te vayas No quiero nada contigo, no quiero nada contigo Nada, nada, nada contigo Oh, nada, ya no te quiero Tienes ganas de no verte nunca más Tienes ganas de no verte nunca más Fuiste una mentira, un engaño en mi vida Pero a otro le daré mi amor Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Con él me siento nueva, tan entera Aunque me muera, no quiero verte más Fácil, tan entera, 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 tan entera Que parece tan galante, tan atento y arrogante Lo conozco como a mí, ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino, tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido, ingreído Egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso Inconsciente y presumido, falso, malo Rencoroso, que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo, insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Amigos y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido, ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabe hacer sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es tan agradable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Es un payaso Es un payaso vanidoso Que me llena de dolor Oh, 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 oh Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, rencoroso, ya no te quiero más Tú me engañaste y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no, 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 no No, no Tú me engañaste Tú me engañaste y me traicionaste Traicionaste No te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va Junté lo más hermoso que ha vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, es que lo decidiste Te comprendo y me alejo Tu opinas es decirte Que el tiempo queda durando en tu amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Te quiero al morir Sobre todas las cosas ¡Ah! 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 Junté lo más hermoso que ha vivido conmigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, más que no lo decidiste No comprendo ni alejo tus finanzas decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero hasta donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Te quiero al morir, sobre todas las cosas Oh 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 Nunca se olvida, nunca se olvida en dulce amor En el tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvidó En mi adiós te deseo lo mejor, lo mejor de la vida En el tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvidó Ahora me marcho de aquí, con mucho pena lo voy a decir En el tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvidó Nunca, 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 nunca te olvido Nunca te olvido, nunca te olvido En el tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvidó En mi adiós te deseo lo mejor, pero hasta donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Pero amigo me importa, te quiero al morir Sobre todas las cosas No se olvido, nunca te olvides No se olvides, si tú quieres saber, no te olvides Si tú quieres, si tú quieres saber, no te olvides Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, te quiero al morir sobre todas las cosas. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!